Clash of Clans 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 mil suscriptores, si llegamos al viernes igual hay unos pases pendientes que ya Guille me los prometió y otras personas de la comunidad que me han dicho por privado que para el especial que hagamos de 30 mil, pues van a dar tarjetitas y cositas para estar sorteando con todos ustedes en ese especial que deseo hacerlo en directo, pues voy a hacer algún videito chulo, pero lo que más me interesa es un especial donde va a estar mi esposa, vamos a hacer preguntas y respuestas atacando en directo, va a atacar ella, va a predicar mi esposa también, la van a conocer, los que no me sigan en Instagram, ya pues se van a dar cuenta, en Instagram ya tengo varias fotitos con ella, pero acá pues ahí ya la van a ver en directo y atacando y haciendo varias cosas, entonces espero que estén súper atentos, bueno chicos, lo que les digo, ya nosotros estamos en 28 mil 893 son solamente más o menos mil 107 personas las que faltan, si compartimos esto, yo sé que vamos a llegar a esa cifra súper rápido, aparte de eso, pues recuerden seguirme en mi canal secundario, aquí lo están viendo en pantalla y estamos subiendo de todo, últimamente pues le estoy dando bastante cañita Path of Exide, pero agradezco enormemente si se suscriben y pues a todos los seguidores que tenemos en Instagram, muchísimas gracias hoy mientras respondía comentarios, estuvimos ahí en un ratito en directo hablando con todos los que estaban en Instagram, así que bueno muchas gracias a todos, así que bueno mis muchachos como les digo, vamos a empezar con las repeticiones de los botines, muchas gracias a todos los que me los compartieron y si de pronto he obviado alguno, pues les pido un enorme un enorme, bueno, discúlpenme por eso, entonces vamos a empezar, primera repetición, tenemos por aquí, a ver a ver, a ver, a ver, es un ataque que Kazgos me compartió desde hace rato muchísimas gracias a Kazgos, Kazgos también está subiendo contenido a YouTube, aquí hizo un ataque a TH12, es un ayuntamiento que no estaba abandonado a esa aldea estaba atacando por aire con la balón muy buen ejército, comenzó con los abuesos de lava, luego soltó el dirigible y después simplemente soltando los globitos detrás para irle dando cañita a eso, a ver que me salí del juego y bueno, básicamente estos chicos yo no sé cómo farmean en ayuntamiento 12 con bueno, sabuesos y globos, yo he tratado hermano, de trabajar, sé que es un ejército muy estable para los que lo saben utilizar, pero a mí se me complica parce, se me sigue complicando anoche en el directo me estaban diciendo los chicos de que hiciera un ejército de oscuro, por ahí me lancé un ejército de caminata de reina con valkyrias, bolicheros y demás, no papi, nada que ver con eso bueno, no sé si acá planeamos eso es lo que no estoy seguro si este ejército planeó o no, o se robó gran parte de los recursos, por acá ya nos vamos 800 mil, 600 mil, vamos a esperar la reina arquera estaba igual dando caña por abajo creo que alcanzamos a robar casi todos los recursos vamos a esperar, ojo, yo no he visto estas repeticiones, es primera vez que las veo bueno, cuando me las enviaron hace rato sé que esta me la envió casgos, ponele que mes y medio, igual si casgos siempre está pendiente del canal, me deja el comentario, así que vamos a ver ya por ahí lo que falta de la reina arquera, la habilidad ya se perdió, pero lo que se alcanzó a robar fue un montón, igual la parte de arriba, vamos a seguir ahí con lo que son los sabuesos, los lavapops y con los minions van a terminar de robar los recursos que faltan Rey Bárbaro, uy no puedo creer que ese dragón va a ser capaz de tumbar el ayuntamiento papá, no puedo creer que ese dragón va a tumbar el ayuntamiento, que cosa de locos hermano, esto fue, casi oíste casi tumba el ayuntamiento y el baby dragon fue, que troll que troll parce, el baby dragon fue que va a tumbar el ayuntamiento y ese pleno ese pleno papito, ay por poquito hermano no puedo creer esto bueno y entonces quiero que me digan muchachos, que pasó con el águila de artillería, si fue que se descargó, porque hasta donde tengo entendido el águila de artillería nunca yo la he visto en esa condición que se bugue, o si era un bug que tenía Clash of Clans antes, pero esto es una cosa de locos muchachos esto definitivamente ese mago ya me acordé esa repetición que me envió casgos esto es una barbaridad hermano bueno déjenme en los comentarios chicos que pasó con eso porque yo no sé hermano yo no sé que pasó ahí bueno repetición número 2 Gerardito de Haven Sponge también muy buen ejército a ver se va a llevar también por aire papá también va a atacar por aire carrito comienza por las 12 globos al 100 luego va a soltar supongo que los abuesos sentinela ahí apoyando un poquito a los globos y avanzan todos los vineos en la parte de atrás igual ayuntamiento no es una aldea abandonada es una aldea común y corriente vamos a ver aquí el pollo el pollo miren que el pollo está activo pero no está lanzando absolutamente nada porque ah ok ya comenzó a lanzar ahí sus rayos macabros desde el cielo pero lo que yo quiero saber es que pasó parce es primera vez que yo veo ese pollo o sea yo hubiese dicho no es que estaban las tropas aéreas bien pero pues igual quedó el mago al final y el pollo no estaba atacando como les digo las si era una aldea que estaba montada no sé si era algún tipo de bug igual estaba sufriendo o que onda no me había dado cuenta yo igual hasta ahora me desayuno si en algún momento el pollo tuvo algún tipo de bug no lo sé y reyes bárbaros ya por la parte inferior ahí terminando de limpiar reventando bastante la aldea vamos a ver que tanto vamos a hacer con la reina arquera ya está por los lados de las 9 tumbando torre de arqueras y se va por el almacén por la killzone está recibiendo mucho daño en la reina arquera no fue pleno pero igual fue un buen botín que me envió Gerardito de Haven's Punch fueron casi 900 mil con la liga leyenda pues te da un beneficio de más de un millón porque la liga leyenda está dando como bonos de liga como 300 mil creo más o menos igual muy buenos ataques los de estos chicos bien número 3 tenemos a Erleann 1992 también del clan de Haven's Punch esta repetición no sé si yo la grabé o me la enviaron dragones eléctricos a tope aldea abandonada aquí no hay pérdida mi hijo de ningún tipo esto aquí se va plenito 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 en oro creo que no tenía el millón en oro pero en elixir rosa si se hizo el millón de recursos igual como les digo o sea encontrarse uno estas aldeas ayuntamiento 12 abandonado en una liga campeón es una cosa que uno se pone vea yo en sí en el tiempo que llevo ya en ligas altas creo que me he encontrado solamente dos ballenas de este tipo dos y nada más y yo que hay chicos que me constantemente me envían me envían me envían me envían y bueno eso es una barbaridad bien vamos con la última que esta es la que quería compartirles un millón 148 mil cortesía de Iván Talavera Iván Cho del clan de Tiny's Clash está en la liga maestro muchísimas gracias papi por esa ese fabuloso aporte no sé por qué me está mostrando esto a ver juego en ventana no debería estarlo mostrando así quien no sé por qué está haciendo esto a ver si tengo algún tipo de filtro no no tengo filtros vea no tengo filtros y entonces por qué me muestra como el protectorcito del del Nox no sé pero bueno seguimos con la repetición atacó solamente con gigantes por ahí veo unos pecas unos maguitos y demás rompemuros bueno farmear así es súper rico son son tropas súper sencillas pero ese fue uno de los problemas que yo tuve en un inicio bueno y lo sigo teniendo yo creo en Clash of Clans y es que estuve muchísimo tiempo haciendo ataques de farming con este tipo de ejércitos o sea ejércitos de farming y no utilizaba ejércitos de guerra así que mi habilidad en guerra es muy baja yo apenas ahorita he comenzado a coger algo de habilidad en ataques de TH9 TH10 y eso que mi habilidad entre comillas se la debo a la implementación de las máquinas de asedio que por lo menos con el carro en un TH10 eso revienta o con un dragón eléctrico en un castillo de TH9 eso es una locura parce pero así que yo esté súper súper hábil con eso poco poco pero si quiero ir mejorando mis habilidades a la hora de atacar en Clash of Clans eso si deseo hacerlo deseo hacerlo y por mucho así que bueno ya aquí está terminando más o menos el ataque y bancho muy buena repe igual o sea eso es un pedazo de botín parce más de un millón 148 mil fuera del bonus que te está dando de liga lo que es la liga maestros que son como 250 es que no recuerdo muy bien cuánto es lo que te da bonus de liga en liga maestro eso es una una ganancia ni la tremenda se me desconectó aquí bueno chicos pues mientras se va reconectando acá muchas gracias a todos los que me enviaron sus repeticiones recuerden que pueden enviarme repeticiones a mi correo electrónico que lo tengo por aquí vamos a ver si lo coloco donde está fuente multimedia correo vamos a montarlo denme un segundito yo lo busco que yo sé que lo tengo por aquí y entonces a ese lado o mejor dicho correo electrónico es este a mi correo electrónico que debe estar apareciendo ahorita en pantalla ahí está en toda la mitad maomix bueno maomix.games arroba gmail.com ese es mi correo electrónico así que muchísimas gracias a todos chicos de verdad un placer estar con todos ustedes y pues vámonos como siempre con los comentarios del final que siempre colocamos Atos Candela me dice excelente canal me gusta mucho como comentas también te recomiendo que leas los pasajes en la NTV nueva traducción viviente me parece que el lenguaje es más entendible a esta época muchas bendiciones para ti para tu familia gracias a ti papi por dejar tan valioso comentario parcero Abel Torres muy buen video me gusta tu contenido recién me suscribí me parece bien tu forma de finalizar tus videos con un versículo cosa que casi nadie lo hace Dios te bendiga por predicar su palabra suerte y a por los un millón de suscriptores o sea ya no son 100 mil no son 30 mil son un millón amén papi amén que Dios nos permita llegar a esas cifras en algún momento Jorge gran video eres el mejor salúdame y espero que llegues al millón algún día será esto algo profético con el canal no lo sé pero muchísimas Jorge por bueno muchísimas gracias Jorge por tan bonitos deseos con el canal y conmigo vamos con el siguiente Atilio Ramírez me dice like si piensa que Maomix es la reencarnación del montapuerco me hizo mucha gracia me hizo mucha gracia muchas gracias no soy reencarnación de nada papi pero igual me parezco mucho me dicen por ahí Kevin Barbosa me envió un chiste no sé si a ustedes les haga gracia a mí me sacó una sonrisa dice mao eres el mejor te dejo un chiste para que lo muestres en uno de tus videos una hiena le dice a otra quieres más comida y le dice no gracias ya estoy hiena chistes bobos que hacen dar gracia un poquito y Skrillet de Clash of Clans bueno nos cuenta una persona en inglés común dice crowbow and xbow españoles latinos dicen ballestas mao dice x ballestas saludame plox mao bueno siempre he visto el plox no sé qué significa porfa ya saben que estoy cuchito y hay muchas frases que no entiendo así que mil disculpas mao en el último directo te pedí ayuda con mi clan que iba a crear el ID ahí están viendo en pantalla el clan se llama Parallelum 1.0 ¿me ayudas? así que bueno chicos ahí ya saben que Skrillet está reclutando personas para su clan voy igual a dejarles el tag en la descripción igual si lo checan lo pueden copiar lleguen al clan y échenle una manita bien muchachos como siempre al final de cada uno de los videos compartimos un versículo bíblico y hoy bueno como le vamos a hacer caso a nuestro parcero que nos dice que le damos la NTV pues vamos a buscar el versículo bíblico en NTV dice Salmos 127 versículo 1 si el señor no construye la casa el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo si el señor no protege la ciudad protegerla con guardias no sirve para nada mejor dicho resumiendo todo lo que nosotros vamos a hacer debemos ponerlo en las manos del señor porque dice que si el señor no construye la casa si tú vas a implementar algo si tú vas a construir tu casa vas a conseguir un carro cualquier tipo de adquisición física que desees tener ponla delante de las manos del señor para que eso sea hecho conforme a su voluntad listo cuántas personas no vemos que hacen un negocio que consiguen un carro el tiempo se lo estrellan y le valen peor y cada rato porque no han puesto esa situación en las manos de Dios ahora lo segundo dice que si el señor no protege la ciudad protegerla con guardias no sirve para nada siempre hay que poner nuestra protección en manos del señor puede que nosotros seamos fuertes puede que nosotros estemos orando estemos ayunando nos estemos congregando y un sinfín de cosas pero nosotros siempre tenemos que poner toda esa parte de protección delante de Dios recuerden que Dios está como poderoso gigante al lado de nosotros protegiéndonos de cualquier dardo del enemigo que nos trate de hacer daño así que tratemos de centrar nuestra vida adquisiciones procesos relaciones trabajo etcétera 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 en las manos de Dios y vamos a ver cómo cambian las cosas no pierden nada comprobar muchachos entonces ahí les dejo el versículo del día de hoy muchísimas gracias a todos por el apoyo la compañía y todo la fuerza que me están mandando y lo que están haciendo nuevos patrocinadores donaciones y demás cosillas un abrazo enorme desde Colombia para todos ustedes nos estamos viendo en una próxima ocasión que Dios los bendiga y chao chao y chao chao ¡Gracias!